El ángel norteño El ángel norteño ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Ya no voy a soportar A vos no te cero más ¿Por qué no le confesar Con detalle de bondad El que no hace palmas Su cornudo Y arriba Y nadie mágico Y como apagó Esta junta de luteña Ya no voy a soportar A vos no te cero más ¿Por qué no le contestas? ¿Dónde está que le contas? ¿Qué cosas? Que alguna que otra vez Son el traño de tu piel Pero más alguna vez De tu juego me cansé Amor Ya no pienso mendigar Un pedazo de tu ser Que te aguante Que te aguante exigir Que se cree que todo es Y contarte de donde Donde justamente ayer ¿Qué cosa? Te hice mía Oh no Y llegué el estitular Que es un bebé ya jugué Hasta conmigo en tu lugar Cuando mañana me besé en la boca Cuando mañana me quité la ropa Y me tenés cara mujer venenosa De eso me cansé Y desde hoy me aguardé ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras, solteras, solteras Solteras Saludos amores Continuamos, dale Saludos amores A toda la gente de Mágico Gracias por el aguante Por el recibimiento de corazón A Producción del Norte Que hizo posible Y estemos acá también Te doy un saludo Dale, dale El que no hace palmas Es un gobernado esta noche Seguimos así, Che Che caravera ¿Para qué le contaste? ¡Vamos! 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 ¿Que si le veo? ¡Que mi r objetivo Que no te hago bien Que si digo Que al Señor saltas unlezo ¡Ten que me crees! ¡Que soy al revés! ¡Que vivo de noche! ¡Que se escuche magico! ¡Dale! Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Y no me aguantas, por eso me voy Tienes que enseñar, pero ahora me voy Y las palmas arriba, y arriba, dale Va, 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 y con bajo a vos Esta junta no teña, papá Ahora le vas, al menos tanto de no volver Y una vez más, ya me lo sé Que si es peor, que ni monito, que no te hago bien Si digo que el cielo es azul, es un gas y no me crees Que vivo de fiesta, que sea de pez Que vivo de noche, como dicen fuerte Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy Por eso me voy, y no me aguantas, por eso me voy Tienes que enseñar, pero ahora me voy Palmas, palmas, palmas arriba, palmas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y las mujeres enamoradas? ¿Dónde están las chicas enamoradas? Las chicas románticas, ¿dónde están? Saluditos, bonitos, tenemos a Alegría Saludos grandes de corazón, gracias Para Gaby, que está cumpliendo años, le contamos saludos Juntos a Mubiranda, Soto Tequila Comisión desde el Norte Bajo a Manuel al Pelado Gracias por el aguante, che, de corazón Las manos arriba Tarjeta y arriba, como anda, che Soy aquí, pensando en ti, y ya no sé qué hacer Si ya no estás conmigo, no lo aguanto más Solo me queda, solo me queda Cantarte esta canción Dice contigo fuerte Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces mal Si ya no te sigo, mataré Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy Me voy ¡Vamos las palmas los solteros, che! ¡Ale! ¡Soltae! ¡Como! ¡Y toma, pa' vos! ¡Esta Junta Norteña! ¡Pa, pa! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Mendoza! ¡Mendoza! Si no me parece muy normal Y dale, 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 dale. ¡Ete! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Y me haces mal! Prefiero quedarme solo ¡Más fuerte y mágico! ¡Más fuerte y mágico! ¡Andale! ¡Porque tú tú me tiras y me haces mal! Prefiero quedarme solo una vez más Todas las palmas arriba, y todas las palmas arriba, arriba. Y toma, vamos, esta cumbia nos tendrán como Sibé, Sibé, Sibé y Mendoza. ¿Cómo canta conmigo esta noche? Dice. Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad, porque me hacen salvar. Y no me parece mucho más, siempre que te llamo te negas, ni si te busco no casas. Si ya no te sirvo más a mí, pero no confundas en amor, como de estúpido soy yo. Hacete valer, yo te quiero mucho lo sabes, pero contigo no lo ves. Si ya no soy tu gran amor, mejor me voy. Como dice fuerte, dale, 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 dale. Andate, no vuelvas, déjame en paz. Y me haces mal, me quiero quedarme solo. Y va, andate, porque tú me dirás que haces mal, me quiero quedarme solo. Las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba. Los hinchas derriben, derriben las palmas arriba. Y los hinchas de boca, de boca, las palmas arriba. Seguimos tocando, como dice, vamos, dale, dale, eso. Y toma, pavo, esta junta norteña. Y pago las palmas arriba. Arriba, dale, dale, bien, palmas, palmas, palmas. Mendoza, y hoy, el que no levanta la mano, es un corcheto amargado. Las manos arriba, arriba. Hoy temprano, al correo, vi. Y hace mucho, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón. Hoy emiso, que me ha contado, una cantista le llevó, diciendo que te casarás, y que no falta tu jodá. Eso. Las palmas arriba. Esta argentina, divino yo, prueba, prueba, de tu rechón. Y cada letra, quien hay de ti, que llevas de parte, que el corazón. Targetina, divino yo, prueba, prueba, de tu rechón. Y cada letra, quien hay de ti, que llevas de parte, que el corazón. ¡Propémoslo! ¡Dos! 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 Y por amarte amarte, que yo soy mayor, que no puedo trate, que es una pasión, pero nadie sabe, como dice el mágico, que cante, que no hay fronteras, que nada, que nos amamos, que igual a igual, nadie lo sabe. Que nos queremos, que importa si somos yo y yo, que nos queremos, que nos amamos, que importa la gente, si somos yo y yo, y yo. Palma, 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 palmas arriba, los chicas, las chicas solteras arriba, dale, dale. Saludos delante de corazón, para el DJ, para el locutor, gracias, por el aguanto, el fruto tequila presente, a los pibes ahí en el medio, a todas las pibas del fan, gracias, por el aguante como siempre de corazón, loco. Seguimos con las palmas, arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero no me quede la otra, que la bubra no lleva, una no lleva, te quiero besar, los solteros, 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 las palmas arriba. Vamos, vamos. Te quiero besar, te quiero dar Todo mi amor ¡El aplauso! ¡Gracias, mágico! ¡Y es todo amor! ¿Cómo dicen? ¡Una más! ¿A dónde están los aplausos? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Se va Sebastián Mendoza! ¿A dónde está el grito de las chicas para el número uno? ¡El ángel norteño presente esta noche! ¡Por primera vez aquí en este escenario! ¡El escenario de mágico! ¡Seguimos de fiesta! ¡Sí! ¡El grito de las chicas! ¡A ver! ¡Sebastián Mendoza! ¡Ale, se va! Y vamos con las palmas arriba y 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 arriba ¡Me sol, pico! ¡Dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias, loco! ¡Ale! ¡Gracias! 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 me haces armar y no me pares siempre que te llamo y si te busco no te has dado si que no te sigo matame pero no confundes el amor con una estúpida audición haz que te vale si te quiero mucho lo sabes pero conmigo no lo juges si ya no soy tu gran amor mejor me voy como dice dale dale quente déjame en paz y me haces mal prefiero quedarme solo mi amor y no haz matame porque tus mentiras me haces mal prefiero quedarme solo mi amor gracias espera mucho se va se va se va se va ven un cachito se va ven un cachito se va querido en la radio te cuento la gente en la radio nos pidieron toda la semana el tema dueña nos pidieron bueno toda la semana nos veían locos decían por favor decirle al se va que haga el tema dueña que nos encanta así que por favor para este público hermoso se va gracias por ese aguante siempre hermano último tema señores el se va Mendoza el mágico seguimos ahí va para vos amigos dale conmigo y la palma arriba y arriba y arriba les voy a mendoza todos los dos esta Hurna Orteña los dos 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 Sueña de mi corazón, y de mi alma, y de mi alma Tanto esperé mi amor, y que aún no caigo Tanto esperé mi amor, y que aún no caigo Tener que a mi darón, es una bendición Y es como sentir, que toco el cielo con las manos Mi amor, mi amor, dueña de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!